hola chicas como he estado estos días bienvenidas a mi canal en este vídeo como bien dice el título es acerca de un pequeño haul o completas que realicé en ropa zapatos y bueno una cosita random que bueno en realidad es el primer vídeo que subo acerca de ropa que adquiero este mes he adquirido bastante zapatillas yo trato de adquirir ropa sinceramente dos veces al año o por lo menos en gran cantidad dos a tres veces al año en el caso de navidad de fiestas patrias que son las fechas que yo en realidad aprovecho para poder realizar compras no y bueno vamos a pasar a las cositas a ver si están interesadas en ver qué adquirida este mes en lo que ropa y calzado que es el vídeo bien chicas vamos a empezar en primer lugar en lo que es zapatos les cuento que yo en el mes de diciembre adquirí a la página web de tigres que es una empresa peruana que realiza fabricación de calzado y bueno calzado para niños adultos jóvenes en realidad y bueno yo adquirí en ese tiempo un par de zapatillas tipo estilo con converse ya que son una de mis favoritas yo les soy sincera chicas yo no soy mucho de andar con tacos es muy difícil para mí yo soy más de utilizar balerinas o zapatillas o sandalias en verano pero eso sí de mínimo mínimo este en lo que es taquito no 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 soy adquirir mucho un taco aguja 11 no para mí eso es solamente en ocasiones súper súper este formales o no sé algún tipo de compromiso pero de ahí no simplemente balerinas sneakers sandalias dependiendo de la estación y bueno para no hablar más en la página tigres.com.p si no me equivoco en la cajita de información les voy a dejar el link a la página realiza envíos a todo el perú y en lima el shipping cuesta 10 soles si no me equivoco y por cada par adicional de zapatillas 2 soles y bueno esto se hace el pago vía transferencia bancaria a la cuenta de ellos y luego de esto te mandan un correo con los datos indicándote cuánto es por el envío y puede pasar de 2 a 4 días en que te hacen el envío vía Olva Courier no sé si hacen envíos internacionales la verdad no estoy muy enterada al respecto pero bueno ahí me siguen en la página para aquellas chicas que estén interesadas bien yo he adquirido varias zapatillas pero modelo converse y bueno les voy a ir mostrando y les voy a ir indicando cuánto fue el costo básicamente las uso para el diario para andar por la casa o para salir de repente a pasear bueno este par de acá me gusta mucho a ver voy a mostrar este de acá mire viene con unas letras que dice acá love y acá viene la marca que es tigres y es toda negra toda negra y esta de acá me costó a ver acá tengo la factura esta me costó 23 soles 90 23 soles 90 y así es el acabado de la zapatilla luego adquirí otra en morado que es la más cara la que me costó más carito de todo el grupo que fue esta de acá esta de acá que son las usuales estilo converse que no tienen ningún tipo de gráfico ni nada hay en casi la mayoría de colores incluso han sacado una nueva colección que viene con cierres por acá pero la verdad esa no es mi estilo así que yo prefiero adquirirlas así llanas y bueno la adquirí en un tono morado esta de acá me costó fue la más cara esta me costó 50 soles 49.90 pero la verdad es que el acabado es mucho mejor la planta es mucho más dura que las otras sencillitas y luego pedí otra más de su cajita esta de acá que me costó que fueron las más baratas me costaron 21 soles 90 esta de acá esta de acá que es un tono beige todo lo que es la tela y viene así con estos estampados de florecitos y así básicamente es sorry y luego para finalizar mi super super shopholic time para ser precisa adquirí esta de acá que es en un tono azul es todo azul y el gráfico el dibujo de flores es en un tono como beige podríamos decirlo así beige tirando como marrón y es muy linda muy linda la verdad es que estas zapatillas de sí las uso a diario así que me cae muy bien y bueno pasando ya pasando a lo que es random compré estas tacitas de acá que es un estilo animal print como pueden observar estas las compré por mi casa pero yo asumo que las beben en cualquier mercado no sé en el mercado central no deben ser incluso más baratas a mí me costaron 3 soles que esto sería un dólar aproximadamente y me encanta me encanta el diseño de hecho compré dos tengo una acá con mi café tengo una acá muy bonita estilo animal print pero en tono en tono marrón bueno pasando a lo que es ropa ropa he adquirido pocas cosas más que todo he adquirido calzado pero les quería mostrar bueno que me compré esta blusita de acá es una blusita completamente negra algo transparentosa como pueden ver y viene acá con dos botoncitos dos, tres, cuatro botoncitos varios botoncitos acá y el la manguita viene así viene así y bueno sé que no estamos mucho en estación de usar aquí en Lima ese tipo de blusitas pero bueno me queda ya para para la estación verano porque creo que estos estaban en liquidación yo vi que estaban unos 60 soles a principios de temporada en verano y bueno esta vez me costó de hecho acá está el precio 69.90 pero me costó en descuento 30 soles 30 soles me costó muy barata y muy bonita así me agradó bastante y continuando con las blusitas adquirí esta de acá que es una blusa morada mi color favorito es morado y bueno esta es larga así que se puede usar tipo esta estación como también la podrían usar en primavera sola esta esta blusita y es en un color morado y esta de acá me costó bueno el precio normal es 69.90 ahí no sé si lo pueden observar pero con el descuento estaba si no me equivoco 29.90 29.90 por ahí estaba y estas ambas compras las hice en retail están que rematan las blusas así que incluso vi chompitas muy sencillas a 30 soles y luego en rifley también aprovechando que se ve por ahí me compré estos pantalones de acá tipo legging tipo legging pero con jean stretch es stretch o sea le apunta de pitillos y estos estaban a bueno aquí en el precio dice igual 69.90 pero me costaron 30 soles 29.90 estaban y es muy bonito miren es un jean básico para usar a diario viene así en pitillo como ya está indicado así que para aquellas chicas que deseen comprar jeans en replay hay un montón y todas las tallas luego pasé por Tokitop porque mi mamá quería comprarse jeans básicos ella siempre usa los jeans estándar que son como de la cintura ya y yo aprovechando estuve por ahí me compré este de acá este pantalón de acá que es también un pantalón básico en tono como plomo pero que tiene un final así un poco más ancho que el anterior que no es tan tan pitillo no sé estoy pensando en de repente ponerlo pitillo pero no sé y bueno este no viene con bolsillos en la parte de atrás viene así todo llano y con dos botones acá estos también los estoy pensando usar al diario y y el precio bueno según mi etiqueta dice que estaba 60 soles 59.90 pero con el descuento que decía que había una súper súper promoción estaba como al 20% de descuento y estaba 49.90 49.90 fue lo que me costó y bueno básicamente estas son mis mini compras mis mini compras no tengo nada más que mostrarles chicas acuérdense que estoy de sorteo en la cajita de información les dejo el link al video en el cual están los requisitos para que puedan participar y ganarse algunas cositas de Jordana Maybelline bueno por ahí ustedes ya verán el videito les agradezco mucho por igual estar viendo este video que es algo random no soy mucho de subir las cosas que uso pero para aquellas chicas que deseen de repente adquirir y que bueno más o menos son de mi talla son así como yo les puede interesar de repente y bueno les dejo todo lo necesario en la cajita de información de repente alguna de las chicas se anima a adquirir algunas zapatillas del tigre bueno les dejo el link con el acceso a la página web y también les dejo mis redes sociales les mando un besote inmenso y nos vemos en el próximo video chao chicas